Hoy vamos a hablar de la vida después de la muerte. Exacto, tenemos tres invitados que vamos a hablar sobre ese tema, sobre si efectivamente pues existe la posibilidad de la vida después de la muerte. Estamos con el pastor Fabio Uvierna, Félix Rivera, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y el maestro Huachano, bienvenidos. Maestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Hola a Todos y bueno, vamos a hablar creo que de un tema que definitivamente causa mucha controversia, hay mucha gente que cree, hay mucha gente que más está pendiente de la fe, la espiritualidad, que piensan en este tipo de situaciones o de cosas. ¿Se ha comprobado que existe efectivamente la vida después de la muerte? ¿Cómo es? Me gustaría conocer primero cuál es el punto de cada uno con respecto a esto. ¿Existe la vida después de la muerte o no? La vida después de la muerte. Yo creo que sí, la Biblia habla acerca de la vida después de la muerte, por supuesto que sí. La Biblia habla de una vida eterna para los justos y una vida de condenación para los injustos. El cielo y el infierno. Definitivamente, yo sí creo en eso. Pero el cielo y el infierno como un lugar físico, o sea, como un lugar donde uno llega. Como un lugar concreto. Como un lugar concreto. Sí, sí, sí. No espiritual, o sea, no mental. No, no, no. Y no es como dicen muchos que el cielo y el infierno están acá en la tierra, nada que ver. Ajá. En absoluto. La Biblia por lo menos no dice eso. Perfecto. Ok. ¿Usted? Bueno, yo he tenido la experiencia de fallecer y volver casi a los tres minutos. ¿En serio? Sí, claro. De eso han hecho documentales. Me han entrevistado en varias cadenas internacionales porque yo sufrí una septicemia. La infección generalizada de todos los órganos. Me tuve una caída brutal, me rompí tres vértebras, se me reventó la vesícula y bueno, llegó un momento que tenía 8% de oxígeno en el examen de gases a las arterias. Entonces, 127 respiraciones por minuto, hiperventilando a una velocidad increíble. Y los médicos concluyeron que como mis pulmones estaban llenos de líquido, no me daban más allá de las 8 de la noche para que falleciera. Y efectivamente, toda una junta médica compuesta por médicos prominentes, dijeron, anoto en la hora para el certificado, hora del deceso, 8 y 3. Murió. Y se fueron a darle la noticia a mi familia. Me quedó una enfermera arreglando para que pasen a verme mis familiares. Y entonces, en ese momento, yo estaba desesperado. Yo decía, pero si yo estoy peleando por vivir, ¿por qué me dan por muerto? ¿Usted estaba consciente? Sí, claro. Y yo me di cuenta de que no veía la escena desde el ángulo que debería tener en mi cuerpo, sino la veía como si estuviera en el techo. Entonces, en ese momento, monté en... Estaba muerto de miedo. Pánico, pánico, claro, ¿no? No sabía qué cosa iba a pasar. Y inmediatamente lo que vino a mi mente fue, si no estoy en mi cuerpo, y he escuchado que me dan por muerto. Entonces, he fallecido. En ese momento, toda mi vida comenzó a pasar delante de mí como si estuviera rebobinando una película de BH en Play. Y me acordaba de cada cosa buena y cada cosa mala que había hecho. Y entonces, llegó un momento en que vi dos muros que se formaban adelante de la habitación. Esos muros comenzaron a tomar forma y vi a muchos familiares que habían muerto. A mis abuelos, a mi hermano que había muerto en un accidente, y etcétera, ¿no? Ya muy largo. Y definitivamente, luego de eso, sentí que me disolvía, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasó? Esa sensación es terriblemente placentera. Es una sensación de un gozo increíble. Pero yo tenía conciencia, comencé a pensar en mi familia. Sí. Y entonces, en ese momento, comencé a orar. Le di gracias a Dios por la vida que había tenido, porque he tenido una... O sea, yo soy un hombre feliz. Estoy felizmente casado con una mujer que amo. Puedo nombrar a mis hijos como mis mejores amigos. Y de pronto, todo terminaba. Yo imagino que... ¿Y en ese momento regresó a su cuerpo? Sí. Regresé a mi cuerpo y tenía los ojos vidriosos, que estaba desesperado por saber qué tiempo había pasado. Había un reloj de esfera. No lo podía ver. Tenía la vista vidriosa. Le dije a la chica, que era la enfermera, ¿qué hora son? La chica tiró la bandeja y salió corriendo. El muerto le había... Bueno, muy bien. Se dice, ¿qué hora es? Vamos a ver qué piensa el maestro. ¿Usted cree la vida después de la muerte? Bueno, sí, yo creo. No solamente lo hablo yo. Yo hablaba Platón, mucha gente que ha estudiado, mucha gente reconocida. Pero yo vengo al tema... Yo le voy a hablar sobre... Porque yo soy curandero y soy parapsicólogo. Sí. Y yo le voy a hablar netamente de parapsicología para que puedan entender todo este campo. Porque mucha gente puede decir, yo soy parapsicólogo, yo soy esto, pero la gente no entiende, no sabe ni qué cosa es parapsicólogo. Miren, tiene que saber que la parapsicología se divide en dos campos, fenómeno de campo y fenómeno de laboratorio. ¿Qué es un fenómeno de campo? Es todo lo que no está comprobado por la ciencia. Por decir, las mancias, las cartomancias, la quiromancias, las magias, todas esas cosas son fenómenos de campo. Pero hay testigos honorables que dan testimonio que sí han visto cosas que han pasado, hay testimonio. Sí. Pero en la parapsicología dos más dos son cuatro. 100% materialista y hay que ser dialéctico para poder hablar. Y no se ría, por favor, porque cuando usted habla yo no me río. Yo tengo que ser reírme. Y ya lo he demostrado, con usted he demostrado, ya vamos a hablar. Yo ya le he demostrado mi trabajo, por favor que no se ría. No le permito que se burle cuando yo hablo. Porque es mi papá para prohibirme. Porque yo hablo de conocimientos. Mi papá falleció, era el único que me podía prohibir algo. ¿Qué es la parapsicología para que se ríe? Yo sí sé lo que es la parapsicología. Y sé que tú eres un payaso, ya te lo he dicho muchas veces a ti en televisión. ¿Cómo? Ya te he dicho que eres un payaso. A ver, un ratito, vamos a dejar que el maestro termine con su idea. Espero que no empieces a escupir cosas malas, lo único que te pido. Yo ya he tenido un problema con el pastor. Si tú me escupes yo te tiro agua. Mira, si no me dejas hablar... Estás advertido. Si no me dejas hablar... Estás advertido, pastor. Estás advertido. Por favor, quiero que me dejes hablar nada. Claro, claro, claro. Si ustedes no tienen argumentos, lo único que hacen es atacar. Perdón, quiero decirle algo. El pastor, no sé con qué cara, viene acá a decirme alegremente que... La vez pasada usted, cobardemente, se corrió cuando yo le demostré en mi trabajo. Y usted decía, me parece una payasada, el guachano, que va a curar, que no sé cuál. Yo le dije, así me vas a decir, cuando yo lo cure a la señora, dé testimonio. Y usted se corrió en el Canal 5 con Yané Barbosa. Yo me corrí. Si usted se corrió, ahí está el BTR, lo puedo pasar. Usted no es un buen cristiano porque usted miente. Yo no sé lo que es correr. Yo no sé lo que es correr. Yo he sido barra brava toda mi vida. Dime, cuando yo lo cure a la señora... ¿Por qué no me dio la cara cuando... Vamos a dejarle la controversia de este tema. ¿Por qué? ¿Y qué le parece, maestro, si vamos al tema? No, lo que pasa es que el señor es sarcástico. Eso es todo. A ver, lo que yo le voy a pedir, por favor, es una cosa muy completa. Para mí el señor es un farsante que vive de la limona. Si hablando se está comportando igual que el señor. La gente es todo. Su cuento es antiguo. Yo lo vengo siguiendo desde Argentina. Qué bueno que me sigas. Sí, porque tú has traído los diezmos de allá, te has traído al Banco Continental. Ahí lo ha depositado. Yo quiero hacer una... Ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar. Yo lo que hago, él está diciendo cosas concretas. Entonces yo invoco a alguien del Banco Continental. Sí, ya me llamaron. Él lo acaba de citar. Ya me llamaron. Que por favor, si yo tengo una cuenta y que me den el número para disponer del dinero. A ver, a ver, a ver. No se debíen del tema. Estamos hablando de un tema. Hablándela. Mire, si es buen cristiano que diga que yo, él me retó, yo curé a la persona y no me dio la cara. Yo no te retiro. Esto es un tema personal. Estamos hablando de una cosa que no se trata a nadie. El señor tira la piel y le responde la mano. Son los personales, la gente quiere enterarse del tema que es la vida después de la muerte. Pastor, más bien, si me hace préstamo después. Vamos, vamos. Sí, te presto. Si está la cuenta, claro. Él dice que tiene el número. ¿Por qué no pasa en el BTR cuando él se burla de mi trabajo y yo le demuestro? Yo no me burlo de tu trabajo. Yo lo que digo es que tú eres un hechicero. La Biblia condena la hechicería. Y las personas como tú se van a ir al infierno. Así es simple. Pero tú no eres dueño de la verdad. Yo no soy dueño de la verdad, pero la Biblia sí tiene la verdad. La Biblia te dice, maldito el hombre que cree en otro hombre. ¿Dice o no dice? Jeremías 17.5. ¿Vendrán falsos dioses, falsos profetas en mi nombre se enriquecerán? ¿Dice o no dice? Pero no tartamude que se te van a salir los dientes. Escúcheme lo que tú estás diciendo. Usted lucra con la Biblia. Yo no lucro con nada. Pero esto es un tema que es normal. ¿Qué pasa? Después fuera de cámara. Es que el señor empieza a hablar cosas. A ver, lo que yo digo es una cosa. Maestro Bochard, déjeme hablar a mí. Por favor, porque nosotros lo hemos invitado a usted. Así que por favor déjeme hablar a mí. Si usted se defiende de la misma manera como él ataca, lastimosamente usted no está dando el ejemplo. Usted tiene que comportarse dentro de lo que usted considera es correcto. Entonces, lo que yo le pido es que ustedes vuelvan al tema. Si el señor le da la gana de burlarse, es un tema de intolerancia que no podemos manejar. Ahora, maneje usted dentro de lo que usted considera ser profesional y vayamos por favor al tema psicología. Yo voy a hablar al tema porque me deje hablar. ¿Ok? Al señor lo dejaron hablar. Vamos con el tema. Déjeme hablar. Yo estaba hablando que la parapsicología científica es 100% materialista. ¿Me entiende? La parapsicología es una ciencia natural, experimental, que estudia todos los fenómenos paranormales. Lo dijeron los grandes pioneros como José Van Rack, ex catedral de la Universidad de Duke, y Luis Basiliet, un ruso. Son los pioneros de la parapsicología. Mucha gente cree que el parapsicólogo tiene poder... Señores, ¿existe o no los fantasmas? Es lo que queremos saber. Sí, existe. Existe la vida después de la vida. Existe eso. ¿Qué pasa cuando uno muere, maestro? ¿Uno muere y qué sucede? El alma existe. Cuando uno muere, si usted muere, por ejemplo, en un accidente, está rondando. Así se pena. O sea, así se pena. Se pena. De ninguna manera. Se puede ver con las cámaras aquí. Perfecto. Esa es la opinión que tiene usted al respecto del... Sí existe. Cada uno ha dado su opinión. Ahora, ¿qué opina usted, con todo el respeto del mundo, acerca de las diferentes opiniones vertidas en este momento? Que son disparates. Y te voy a explicar por qué. Porque hay libros o hay fuentes de autoridad. Si tú eres ingeniero, tienes que recurrir a los libros de ingeniería. Si eres médico, tienes que recurrir a los libros de medicina. Si vas a hablar de cosas espirituales, tienes que hablar de cuestiones espirituales. La Biblia, por ejemplo, dice que los espíritus se quedan dando vueltas por acá. La Biblia no dice eso. La necromancia es algo que está prohibido por Dios, los cuales los señores dicen que practican, porque los he visto, los he escuchado decir que ellos invocan muertos, y que hablan con muertos, y que traen muertos de aquí para allá. No existe el daño a la brujería. Y eso es imposible. La Biblia dice que eso es imposible. Comunicarse con un muerto es una práctica que Dios prohibió. Entonces, si tú haces algo que Dios prohíbe, Dios definitivamente rechaza tu actividad. Pero, ¿qué opina? El señor Félix ha tenido una experiencia. No tiene que recorrer un libro para contar su experiencia. Yo no creo lo que él dice. Te explico por qué. En el libro de Hebreos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, no se puede morir, venir, ir y venir. Esto no es un supermercado que tú entras y sales. Definitivamente no. La reencarnación es una mentira del diablo. Ya, un fanático no se le puede. No, maestro. Estamos haciendo exactamente lo mismo. A veces en el campo debería hablar con nosotros. Nosotros conocemos. Si él ha empezado. Un ratito, un ratito. A ver. Señor Félix, ¿qué quería decir? Cuando la Biblia se refiere a lo que nosotros interpretamos como el concepto moderno de infierno, nosotros tenemos que remitirnos a una palabra que quiere decir Seol. Seol es el polvo del olvido. El concepto de infierno es inventado recién después del año 312, luego de la caída de Constantinopla, en base al conocimiento que se tenía en Cuanram. Se crea por la iglesia como un medio represivo para darle temor a la gente, para que la gente tenga miedo. Porque el libro de las revelaciones dice que cuando uno muere, todos vamos a esperar el juicio de Dios. Y recién en ese momento, el día del juicio final, se va a decidir qué cosa es de nuestro destino. Yo quería hacerte una pregunta muy concreta. Hace muy poco, no más de seis meses si no me equivoco, este mito del ver la luz, la luz, el camino, el que uno iba hacia la luz, el túnel, científicamente fue totalmente desmentido. O sea, todas las experiencias... No, eso es falso. Todas las experiencias, o fue explicado en todo caso. Es falso porque salió de todos lados una prueba científica. Es una hipótesis. Es una hipótesis tan igual como la hipótesis que puede tener usted, como la hipótesis que puede tener usted como la hipótesis que puede tener. Pero eso no quiere decir que es desmentido, sino simplemente que hay un científico que ha planeado una posibilidad. ¿Puede dejar hablar, por favor? Sí, por favor. Acaba de decir que la parapsicología no existe. O sea, la telequinesis, la psicoquinesis, la telebulia, que son fenómenos paranormales que han estado comprobados. El señor se burla. No existe, entonces. No, yo creo que existen y son del diablo. No, acá no metas diablo. Estamos hablando de ciencia. Yo lo meto donde quiero. Estamos hablando de ciencia. Yo creo que es del diablo. Sí, claro, por supuesto. La capacidad de mover objetos con la mente. Sustente usted lo que está hablando. La capacidad de mover objetos con la mente. No me vengas a mí. ¿Es cuestión para nosotros, para usted? No, no sé. Debe ser tú. No quiero decir absolutamente nada. No se trata de saber o no saber. Es que no puede. Pero hay mucha gente que nos está viendo que tampoco no saben. Y han tenido experiencia en ese tipo. Pasémonos a eso. Pero lo que pasa es que yo digo que tenemos que citar cosas concretas. Nosotros recitamos la Biblia, pero no es el dueño de la verdad. ¿Por qué no hacemos algo muy simple? Constantino cayó en el 312. Estamos rodeados de personas que están siguiendo esta conversación. Yo les pregunto a ustedes. ¿Cuántos de ustedes han tenido conocimiento de que un familiar que murió vino a recorrer sus pasos? Y se cuentan historias de que vino a despedirse de su familia. Pero eso no valida que sea cierto. Gracias por ver el video.